Hola, mi nombre es Miguel Ángel Guerrero, soy el chef propietario de la creencia, el taller, la esperanza y el creador de la cocina bajamente. Siempre hay un par de aguas en tu vida y yo yo creo que yo lo tenía sin saber que lo tenía, no por echarle, pero yo había vivido esa parte, yo había cazado, pescado, buceado, yo había convivido desde muy niño o toda mi vida, antes de los 35 años en la Baja California. Mi padre me llevó ahí, vengo de abuelo español, borreguero, ganadero, de ranchos, de huertas. Yo empecé al revés, yo había vivido y luego estudié cocina. No hay una forma mejor de compartir que ir por el producto de Viva Voz, tú traerlo, manejarlo, cocinarlo y compartirlo. ¿Por qué? Porque de dentro de aquí sale. ¿Cómo yo voy por ese pez, o por ese venado, o por esa corniz, ocho, diez horas o días, y lo traigo con esa pasión, pero esa pasión no termina ahí, termina en un plato en el cual tú lo pruebas, lo que coseché, junto con lo que casé, o arponé, o pesqué. Son formas de vivir y de compartir, y así me lo enseñaron desde muy chico mi papá y mis abuelos. Soy el que le puso nombre a la cocina Baja Met, y está registrado por algún caso. No lo pude registrar la carencia y registré el Baja Met, entonces, circunstancias de la vida. Pero bueno, el Baja Met lo que quiere decir es que el producto de Baja es el actor principal, está aquí en este centro del universo de nuestra cocina. Baja Met, tiene tres influencias que son fundamentales en Baja California. Primero, pues aquí empieza México, pero también empieza Latinoamérica. Entonces, cualquier producto o forma de cocinar en México, llámese yucateca, llámese michoacana, oaxaqueña, cualquier tipo de masa. Todo lo que tú puedas pensar de la cocina mexicana, puede utilizarse en esta cocina Baja Met. Adobos, chiles, lo que se te pueda ocurrir en el universo de la cocina mexicana, viene y le pega a este producto principal, que si lo queremos ver, siempre está en el centro. Yo creo que la segunda influencia, que es muy, muy importante, es que vivimos en un clima mediterráneo. Estamos en México, pero vivimos en un clima mediterráneo. Nosotros, el 95% del vino mexicano viene de Baja California. Y la tercera, que yo creo que es la cereza en el pastel, es el hecho de que los chinos llegaron hace más de 110 años a Mexicali. Y a Mexicali le llamaban la pequeña cantón porque había más chinos que mexicanos. Nos hace esas tres influencias, mexicana, mediterránea y oriental. Aunado a los dos mares, Pacífico y Golfo, y los valles que tenemos en Mexicali, en Senada, en Mañadero, nos hacen, yo creo que una región única en producto. Un amigo me dijo un día, oye, ya no le puedes pedir mucho más a Dios. Yo creo que no, con eso tengo, créeme. Un amigo me dijo un día, oye, ya no le puedes pedir mucho más a Dios. Gracias por ver el video.